La primera lectura de hoy está tomada del capítulo quinto del libro eclesiástico y si tuviéramos que darle un título podría ser este Nuestras disculpas frente a la conversión Se trata de una bella y profunda catequesis sobre como muchas veces nosotros aplazamos la hora de Dios ¿Cuáles son esas disculpas? Nos presenta este texto cuatro de ellas La primera es, puedo apoyarme en mí mismo Por las riquezas que tengo, por los amigos que tengo, por lo feliz que soy Por todas esas razones, a veces aplazamos la hora de Dios Estamos tan satisfechos de nosotros mismos que no sentimos la necesidad de la conversión Estoy llevando una vida feliz ¿Para qué tengo que amargarme? Con palabras como arrepentimiento y cosas de esas No tiene sentido Y aplazamos la conversión Hay otra parecida Tengo la situación controlada Es lo que el texto de hoy dice ¿Quién me podrá? ¿Quién podrá conmigo? Todo está controlado Es curioso porque en el mundo de los vicios Esta es la gran disculpa Esta es la gran disculpa El alcohólico reconoce que sí bebe licor Pero cree que tiene dominado al licor No se ha dado cuenta Que es el licor quien lo domina a él Él considera que tiene todo controlado Todo está bajo control Pero se hace un daño terrible Porque con esa manera de pensar Mientras él cree que todo está controlado Va perdiendo terreno Y cada vez está más esclavizado Así que esta es la segunda disculpa La primera era Estoy bien como estoy La segunda es Todo está controlado Luego viene la tercera disculpa Cuando ya uno se da cuenta De que en verdad Debería cambiar Entonces Viene esta tercera Justificación que es Bueno, pero Dios es compasivo Dios es misericordioso O sea que Dios Dios me va a perdonar Como quien dice No es tan grave el pecado Porque Dios es misericordioso Fíjate que Es como un querer extorsionar a Dios Es como si le dijéramos a Dios Si en verdad Eres misericordioso Entonces Se supone que tú Tienes que perdonarme Convertimos El regalo de su amor Lo convertimos En una especie de obligación Que él tuviera hacia nosotros En vez de pensar En la obligación Que nosotros tenemos De responder a su amor Hablamos de la obligación Que Dios tiene O tendría De amarnos Y perdonarnos Como él es compasivo Él tendrá que perdonarnos Esta disculpa También abunda En nuestra época Se expresa Sobre todo Cuando se predica La falsa misericordia La característica Precisamente De la falsa misericordia Es que nos llama Al perdón Es decir Nos llama A la conversión No es verdadero perdón Entonces Deja a la persona En su pecado Es como si Le predicáramos Al que está en pecado Mira Quédate así En el fondo Dios entiende todo Estás en adulterio Quédate en adulterio Dios te entiende Practicas la homosexualidad Dios te entiende Mira No has podido salir De ese vicio Dios te entiende Dios es misericordioso Curiosamente Este lenguaje Se aplica A los pecados Como los que acabo De mencionar El adulterio Y asuntos De sexo Esa misma lógica No se aplica Para otros pecados Lo cual muestra La contradicción Y el absurdo De tal postura Porque nadie le diría Por ejemplo A un secuestrador ¿Otra vez secuestraste? Ay Pero que cosa contigo Pero Dios te entiende Sigue secuestrando ¿Por qué al secuestrador No le decimos Sigue secuestrando? Y en cambio Al adultero Si le decimos Sigue con tu adulterio Se ve que hay una contradicción Se ve que es absurdo Entonces La tercera disculpa Para no convertirnos Es La misericordia de Dios Pero mal entendida Y la cuarta disculpa es Si, si Yo sé que tengo que convertirme Pero Denme tiempo Quiero mucho tiempo Básicamente tiempo Para seguir pecando Quiero mucho tiempo Todavía me queda tiempo Y claro Mientras estamos Atrapados En esas cuatro disculpas Se aplaza la obra de Dios Quizás con consecuencias Trágicas Para nosotros mismos Aprendamos del libro santo Y sobre todo No dejemos a Cristo Esperando más Mientras toca De la puerta De nuestro corazón No dejemos a Cristo